Un gran malestar se generó desde el 29 de junio anterior en los usuarios de las rutas de zonas rurales de Pérez Celedón, por un incremento en algunos casos que superó el 50% en el costo del pasaje. Tras esto se inició todo un movimiento en oposición y se está por conformar una asociación de usuarios que trata el tema. Organización que no ha tenido ningún acercamiento con el propietario de la empresa Gafeso, Gilbert Fernández, así lo confirmó durante una conferencia de prensa que brindó para defenderse de los constantes ataques que está recibiendo. El empresario indicó que está en la disposición de reunirse con las personas que lo inviten, pero que a la fecha ni para una reunión lo convocaron. También precisó que aunque la diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, que no es de la zona, que presentó un contencioso administrativo contra la Arecep y el Consejo de Transporte Público por este tema, tampoco lo recibió, a pesar de varias solicitudes de audiencia. Y la Asociación de Usuarios, a pesar de que yo me he reunido con la Asociación de Desarrollo, es que crean cosas que no tienen asidero legal. Lo único que tiene asidero legal en estos momentos son las Asociaciones de Desarrollo, pero independientemente que creen el comité que sea yo con mucho gusto, pero ellos no se han acercado a mí ni nada. En la última petición de esta audiencia, que dicho sea de paso ya no me interesa, porque usted pidió una audiencia y si durante 15 días o 22 días no se la dan y te enteras de que te metieron un contencioso administrativo que era dando tiempo para eso, ya no me interesa. ¿Por qué hasta ahora sale a hablar del tema? ¿Por qué? Porque era una cosa técnica, era una cosa que no era política, que no era, o sea nosotros estamos regidos por una ley, donde el CTP es el que da los lineamientos de cuántas carreras, de cuántos autobuses, yo no puedo meter a una ruta específica a los autobuses que yo quiero, sino, esto se llama una flota óptima, tiene que estar autorizada por el CTP. Después de ahí el CTP manda todos los datos o todos los acuerdos donde nos autorizan a la concesión, donde nos autorizan la flota y los horarios. Yo reporto en base a los horarios que ellos me autorizan y acabo de explicar que teníamos 853 carreras autorizadas y que ahora nos van, gracias a Dios y a los usuarios y a toda esta presión, entonces nos mandaron a hacer el estudio y nos tienen que autorizar las 1837 carreras que estamos realizando. En cuanto a las críticas por las cucarachas que al parecer algunos usuarios encontraron en los autobuses, esto fue lo que dijo. Y hace cerca de un año se contrató a la empresa maciza para que nos dé el servicio de fumigación de los autobuses. Porque desgraciadamente, eso sí, lo tengo que decir, las cucarachitas no las montamos nosotros a los buses. Yo le doy a usted un bus nuevo y se lo enseño y no tiene cucarachitas, nada. Desgraciadamente, las cucarachitas las meten nuestros usuarios y para mí sería muy feo. Hubo un empresario que no dejaba subir a nadie con golosinas a los autobuses. Y si un chiquito llevaba una picarita, un meneíto o un jaixí o un pinito o cualquier cosa de esas, le decía, mire, espérese abajo del bus y cuando termina se sube, el bus no es para comer. El empresario detalló que actualmente se cuenta con una flotilla de 11 buses, de los cuales dos son modelos 2009, uno 2014 y los demás 2011, por lo que es flotilla muy nueva. No, no se vale ofender, ¿para qué? Si toda la vida, si durante muchos años los hemos transportado y cierto que están pagando por un servicio, pero muchas veces el chofer ha sido muy generoso en muchas actividades, en muchas cosas, ha colaborado la empresa y todas esas cosas y no se vale ofender. Como que si en estos momentos algún funcionario de la empresa ofendiera a los ciudadanos de Pérez de León, jamás, esa no es nuestra forma de ser. Las declaraciones completas de la conferencia de prensa usted las puede encontrar en nuestra página en Facebook en SN Sur Noticias.